El baile increíble Haz un paso a distancia Como docente Aplausos para ese baile Así siempre está ¿Estás grabando? ¿Cómo te grabo? ¿Estás grabando? Ya, dale Me muevo por el sea ¿Se acuerdan del coro? ¿Se acuerdan del coro? Y Me muevo por el sea Así todo Adiós ¿Qué historias en un bar? ¿En un bar? ¿Por qué negar? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Laografía Laografía Laografía Solo me queda agradecer a toda la gente hermosa de Chordelé, a su pueblo, a su cariño Y a todo el amor que recibimos ese día De verdad, junto a mi hermano Jeff Pires de Yo Me Llamo, un gran abrazo Los llevamos en el corazón, Chordelé